Después de mucho tiempo te tocó volver y colaborar con un triunfo para Alianza. Sí, sí, ante la eventualidad que tuvo el negro González, desde aquí nuestra fuerza en este partido para él. Bueno, me tocó ahora arrancarnos después de mucho, creo que fue importante para mí, con un triunfo poder aguantar todo el partido y sobre todo jugar bastante bien después de una parada bien larga. Ahora, el equipo hoy tuvo tu presencia, la de Jonier, y se notó un equipo que se volvía a encontrar después de mucho tiempo y jugando bien. Sí, yo creo que el primer tiempo jugamos a gran ritmo y jugando bien, pero que quedó corto el 2-1. Pudimos haber hecho más, pero lo importante era que habíamos creado, habíamos creado casi 6, 7 ocasiones de gol y no pudimos concretar, concretamos dos nomás. Pero al margen de todo, lo importante es el triunfo, creo que nos complicamos un poco, creo que el arte nos complica un poco también, no cobrar alguna jugada, pero nada. Lo importante es, además, al final de todo es que se sumaron tres puntos. Me llamó la atención, y a quienes también estábamos en la transmisión, la vincha. ¿A qué se debe? Por la herida, un poco. ¿A la transmisión de herida? Sí, sí, del clásico. ¿Ah, sí, del clásico? Sí, 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 todavía está un poco sensible, y por eso un poco la vincha, para que amortigüe un poco el golpe, porque todavía hay... No, 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 a esta edad uno no puede hacer estas tonterías, pero bueno, era un poco por la integridad. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Juan, gracias. ¿Quieres que la árbitro sea? Juan.